muy buenas tardes viendo las diecisiete horas con nueve minutos del día cinco de agosto del dos mil veintiuno se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia y muy buenas tardes con su permiso presidente ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez presente ciudadano Salvador Mora López presente ciudadana María María de González González presente ciudadano presente ciudadana Luis Arturo presente ciudadana Norma de Carmen González presente 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 ciudadana ciudadana Víctor Samuel de la Torre Hernández presente ciudadano Rigoberto presente ciudadana Bertelena Espinosa Martínez presente ciudadano Demetrio de Gera Melano presente ciudadano José Antonio Becerra González ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora presente ciudadana María Concepción Franco Lucio presente le informo presidente que hay un oficio por parte del regidor José Antonio Becerra González donde solicita se le justifique su inasistencia por cuestiones de salud a la presente sesión por lo tanto hay quince de dieciséis ediles presentes existiendo se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen se propone para regir el siguiente orden del día por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados sí con su permiso punto número uno verificación de quórum y declaración de apertura punto número dos propuesta de orden del día y en su caso aprobación punto número tres lectura y en su caso aprobación del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha quince de julio de dos mil veintiuno punto número cuatro lectura y turno de comunicaciones e iniciativas inciso a documento enviado por la ciudadana presidente municipal Marilena de Gutiérrez mediante el cual da a conocer el oficio número o F guión CPL guión S diagonal N guión sexagésima segunda guión veinte de fecha doce de julio del año en curso suscrito por el coordinador de procesos legislativos y asuntos jurídicos del honorable del honorable congreso del estado de Jalisco mediante el cual remite los acuerdos legislativos números dos mil cuatrocientos noventa y cuatro diagonal sexagésima segunda diagonal veintiuno dos mil quinientos seis y dos mil quinientos nueve diagonal sexagésima segunda diagonal veintiuno punto número cinco lectura de discusión y aprobación de dictámenes inciso a dictamen de la comisión de administración y gobernación para que se autorice pensionar por edad avanzada ciudadano José Luis Ortega Cabrera quien se desempeña como auxiliar operativo jardinero adscrito a la jefatura de cementerios municipales en el cementerio Jardín de la Esperanza de conformidad con el dictamen correspondiente inciso B dictamen de la comisión de administración y gobernación donde solicita se autorice que el pago del aguinaldo del año dos mil veintiuno equivalente veinticinco días de salario a los trabajadores de plaza permanente a realizarse en la primera quincena de agosto del año en curto conforme al respectivo dictamen inciso C dictamen de la comisión de administración y gobernación coliteada con las comisiones de protección civil y bomberos agua potable y saneamiento servicios públicos municipales y planeación desarrollo urbano y obra pública para que se apruebe para que se apruebe en lo general y en lo particular el atlas de riesgos por fenómenos naturales y antrópicos para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco tal como se describe en el dictamen anexo inciso D dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita se autoriza la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltante entre el ciudadano adolfo rodrigo martín gonzález y la comur con una superficie de ciento sesenta y uno punto cuarenta y número de expediente u y once diagonal dos mil diecinueve lo siguiente solamente voy a leer con qué persona es nada más para que el ciudadano se entere que está en proceso su trámite y voy a omitir todo porque si no pues nos entretenemos un montón en cada punto el inciso E también este es un convenio con el ciudadano Adriano Adrián Navarro Muñoz el inciso F también es con el ciudadano Adrián Navarro Muñoz es otro expediente el inciso G es con el ciudadano Alberto Jiménez López el inciso H con Alicia Gómez Martín el inciso I con Claudia Evelyn Ángel Ernesto Angélica Fabiola y Nancy Marisol todos de apellidos Gonzalo Gallegos inciso J con el ciudadano Daniel Orozco Franco el inciso K con el pidio Orozco Franco el inciso L con Francisco Gómez Martín el inciso M con Francisco Javier Jiménez López el inciso N con Humberto y Ramiro ambos de apellidos Hermosillo González el inciso O con Isaura Ponce Limón el inciso T con Jaime Guadalupe Díaz Gutiérrez el inciso Q con Javier González Gómez el inciso R con el ciudadano José de Jesús de Cerramontes el inciso S con José de Jesús González Gómez el inciso T con José Guadalupe González Morales el inciso U José Isidro Jiménez Martín el inciso V con la ciudadana Julia Cruz Muñoz Aguilar el inciso W con Juvenal Márquez Valenzuela el inciso X con Leticia Orozco Gómez el inciso Y con Lucebelia Orozco Gómez el inciso Z con Luz Moisés de la Torre Castellanos el inciso doble A con María del Carmen Carvajal Franco el inciso W con Miguel Gómez Orozco el inciso doble C Gómez González Gómez González perdón habló alguien habló alguien perdón nadie habló nada más creo que dijiste Miguel Gómez Orozco y era Miguel Gómez Muñoz en el inciso B B Miguel Gómez Muñoz sí sí es cierto el inciso doble C Oscar Torres González el inciso doble D Rafael Velázquez Velázquez el inciso doble E Raúl Martín Estrada el inciso doble F Rubén Castellanos a mezquita el inciso doble que Sergio Pérez Morales el inciso doble H y Anei Josefina González González el inciso doble I Marta con Marta Díaz Alvarado y Víctor Hugo Sánchez de la Peña el inciso doble J con Juan Manuel Herrera Saavedra el inciso doble K con Javier Jiménez Jiménez y ya el inciso doble L es un dictamen de comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de una propiedad privada ubicada ubicada en la calle J Luis Velasco número sesenta y dos dentro de la cabecera municipal a favor del ciudadano Juan Gabriel Espinoza Nario con una superficie de ciento veintisiete punto sesenta y nueve metros cuadrados y número de expediente ciento veinte diagonal dos mil quince dos mil dieciocho los siguientes tampoco voy a leer completo el siguiente el doble M también es decretar formalmente una propiedad del ciudad de la ciudadana Nancy Leonila de Loza López una superficie doscientos diecinueve diecisiete metros cuadrados el inciso doble N es de la ciudadana Victoria Vázquez Lira con una superficie de ochenta y seis punto diecisiete metros cuadrados el inciso doble O es con de la ciudadana Juana Franco Franco superficie doscientos veintiséis punto setenta y seis el inciso doble P es con la ciudadana Teresa Martín Esparza es de la delegación de Pegueros con superficie de doscientos dos punto ochenta y siete el inciso doble Q es José Antonio Rodríguez 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 con una superficie de doscientos uno punto doscientos ochenta y cuatro metros cuadrados el inciso doble R es con el ciudadano los ciudadanos David Padilla Estrada y Delia Gredano Díaz una superficie doscientos once punto veintidós metros cuadrados el inciso doble S es con Antonio Gutiérrez Zíñiguez y Ma Carmen Delgado Gómez con una superficie ciento veinte punto cuarenta el doble T es con el ciudadano los ciudadanos Israel Esquivias Navarro y Deluvina Agredano Díaz con una superficie sesenta y uno punto cincuenta y cinco metros cuadrados el siguiente es los ciudadanos Manuel Covarrubia Pérez y Asela Briones López con superficie de ciento setenta y tres punto noventa y tres metros cuadrados el doble B es con Deluvina Agredano Díaz Israel Esquivias Navarro con superficie de doscientos punto cuarenta y tres metros cuadrados el siguiente es doble W con los ciudadanos Federico Esquivias Jauregui y Marta Elba Lujano Vallejo con una superficie de dos ciento uno punto trece metros cuadrados el doble X es con los ciudadanos Rafael Plasencia Agredano y Anastalia Ñegues Díaz con una superficie de noventa y nueve punto cero tres metros cuadrados el doble Y es con la ciudad con el ciudadano Juan Manuel Azeves Martínez con una superficie de setecientos cuarenta y uno punto setenta y ocho el doble Z es con el ciudadano Bernardo Azeves Martínez superficie de novecientos noventa y siete metros cuadrados el triple A es con la ciudadana Susana Navarro Gutiérrez superficie ciento dieciséis punto dieciséis metros cuadrados el triple B con el ciudadano José de Jesús Barba Sepúlveda con una superficie de doscientos diez punto cincuenta y cuatro el triple C es con el ciudadano David de la Mora Carvajal con superficie de doscientos cincuenta y cuatro punto cuarenta y nueve metros cuadrados triple D con Heriberto Reynoso Becerra con superficie de cuatrocientos uno punto ochenta y siete triple E con David de la Mora Carvajal con superficie de ciento setenta y siete punto cero uno metros cuadrados el triple F con Ma Elena Villaseñor Orozco con superficie de doscientos treinta y nueve punto ciento setenta y siete el triple G con el ciudadano Jesús perdón Esaúl Ríos Morales con superficie de ciento noventa y nueve punto noventa el triple H con el ciudadano Noel Martín Coronado Mastache con superficie de trescientos seis punto cuatrocientos dieciocho el triple I con la ciudadana Erika Janet Rentería Pérez y con una superficie superficie de ciento ochenta y ocho punto cero cinco metros cuadrados el triple J Angélica Fabiola Lozano Gallegos con una superficie de seiscientos veintiséis punto ochenta y ocho metros cuadrados el triple K con Ángel Gadeón Franco Morales con una superficie de cien punto cuarenta y cuatro metros cuadrados el triple L con los ciudadanos José Trinidad Armando González Jiménez y Anastasia González Barba superficie de ochocientos sesenta y cuatro punto doce metros cuadrados triple M con el ciudadano J Santos Velázquez Arámbula superficie de ciento veinte punto dieciséis metros cuadrados el triple N con el ciudadano Juan José Macías Macías superficie de dos setenta y seis punto treinta y siete metros cuadrados triple O con el ciudadano Albino de la Torre Reynoso superficie total de ochenta y dos punto cincuenta y nueve metros cuadrados triple P con el ciudadano Javier González García con superficie de cien metros cuadrados triple Q con el ciudadano Francisco González Paredes con superficie de doscientos dieciocho punto cuarenta metros cuadrados triple R con el ciudadano Francisco Javier Gómez Muñoz con superficie total de ciento setenta y ocho punto noventa y seis triple S con Ramón Valenzuela Márquez y superficie de setenta y seis punto noventa y cuatro metros cuadrados triple T con es es una propiedad de Rubén Hermosillo González y de superficie de doscientos sesenta y seis punto sesenta metros cuadrados el triple U ya es un dictamen también de la Comisión de Prensión de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autoricen la constitución de régimen de condominio horizontal en el desarrollo habitacional unifamiliar densidad mínima H uno guión U denominado Villas del Roble ubicado por el camino al cerrito de Moctezuma número tres mil ciento sesenta y uno al norte de la ciudad de Tepatitlán tal como se establece en el dictamen inciso doble triple perdón V dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autoriza la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio jurídico denominado el aguacate ubicado por la carretera Tepatitlán San José de Gracia en la forma y términos establecidos en el dictamen inciso triple W dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco el área de sesión para destinos consistente en un predio para espacios verdes abiertos y recreativos con una superficie de dos mil ochocientos ochenta y cuatro punto cero nueve metros cuadrados y un área de sesión para vialidades con una superficie que suma cuatro mil ciento cincuenta y tres punto cero nueve metros cuadrados del desarrollo habitacional denominado Puerta del Bosque ubicado por la avenida Puerta Vieja no oficial al suroeste de esta ciudad de acuerdo con el dictamen respectivo Inciso triple X dictamen de la Comisión de Planeación de Salud Urbano y Obra Pública para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco el área de sesión para destinos consistente en dos predios para espacios verdes abiertos y recreativos que suman una superficie de mil trescientos treinta y ocho punto cero cuatro metros cuadrados y un área de sesión para vialidades con una superficie de dos mil setecientos ochenta y seis punto noventa y cinco metros cuadrados del desarrollo habitacional y mixto de nivel vecinal denominado Altara Residencial ubicado por el camino al Pochote al poniente de esta ciudad de conformidad con el dictamen anexo Inciso triple Y dictamen de la Comisión de Planeación de Salud Urbano y Obra Pública para que se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco reciba las obras de urbanización del desarrollo habitacional y mixto de nivel vecinal denominado Camino Real Etapas uno y dos ubicado por la prolongación de la calle Pavo Real al suroeste de esta ciudad conforme al dictamen correspondiente. Inciso triple Z dictamen de la Comisión de Planeación de Salud Urbano y Obra Pública para que se autorice la creación de los proyectos la realización de siete obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo treinta y tres dentro del ejercicio presupuestal dos mil veintiuno del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año dos mil veintiuno los cuales se describen en el dictamen respectivo. Punto número seis solicitud de por parte de la ciudadana presidente municipal Marilena Miranda Gutiérrez donde solicita se autorice al ciudadano José Sepúlveda Vargas como encargado de despacho de la delegación municipal de Capilla de Guadalupe del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco a partir del día siete de agosto de dos mil veintiuno. Punto número siete varios. Uno solicitud de la fracción independiente por parte de la ciudadana regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. Es cuanto presidente. Pido levanten sus manos están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Pasamos al siguiente punto que es el número tres por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha quince de julio del dos mil veintiuno por la razón de que por anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Aproba por unanimidad. Asimismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la del acta mencionada. Aproba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto que corresponde a turnos de comunicaciones e iniciativas por lo que le solicito a la secretaria general de lectura de los asuntos agendados. Muy bien. El punto número cuatro lectura y turno de comunicaciones e iniciativas inciso A. Documento enviado por la ciudadana presidente municipal María Elena de Anda Gutiérrez mediante el cual da a conocer el oficio número O F guión CPL guión S diagonal N guión sexta décima segunda guión veinte de fecha doce de julio del año en curso suscrito por el coordinador de procesos legislativos y asuntos jurídicos del honorable congreso del estado de Jalisco mediante el cual remite los escuelos legislativos números dos mil quinientos seis y dos mil quinientos nueve a través de los para el número uno dos mil cuatrocientos noventa y cuatro se establezca en el proyecto de ley de ingresos dos mil veintidós incentivos para para quienes implementen en sus propiedades sistemas de energías limpias y de captación de aguas pluviales. Este turno es propuesto por la presidenta municipal para la comisión de edilicia de hacienda y patrimonio. El número dos dos mil quinientos seis se implementan programas de apoyo y promoción para jóvenes emprendedores. Este turno es propuesto por la presidente municipal para la comisión edilicia de promoción del desarrollo económico y turismo. El número tres dos mil quinientos nueve se implementan programas de apoyo y promoción para la industria restaura entera. Este turno es propuesto por la presidente municipal para la comisión edilicia de mercados y comercio colegiada con la comisión edilicia de promoción del desarrollo económico y turismo. Es cuanto, presidente. Gracias. Y pasamos al siguiente punto que es el número. Ay, sí, una disculpa. Les pido levanten sus manos, están a favor de aprobar el los turnos propuestos. Se aprueban por unanimidad. Gracias. Pasamos al siguiente punto que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito la secretaria general de lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la comisión de administración y gobernación para que se autorice pensionar por edad avanzada al ciudadano José Luis Ortega Cabrera, quien se desempeña como auxiliar operativo jardinero adscrito a la jefatura de cementerios municipales en el cementerio Jardín de la Esperanza. A partir del primero de agosto de dos mil veintiuno con el sesenta por ciento de su sueldo actual por los veinte años que lleva elaborados, de conformidad a lo que establecen los artículos setenta y cuatro setenta y cinco de la ley del inciso de pensiones del estado de Cali. Es cuanto, presidente. Adelante, regidora Betty, integrante de la comisión de administración y gobernación, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Pues bien, nos solicita el ciudadano José Luis Ortega Cabrera, quien es una persona ya de edad avanzada y por los años trabajados, nos pide, bueno, nos pide que se le pensione y esto sería con el sesenta por ciento de su salario. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aproba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza pensionar por edad avanzada al ciudadano José Luis, José Luis Ortega Cabrera, quien se desempeña como auxiliar operativo jardinero, adscrito a la jefatura de cementerios municipales, cementerio jardín de la esperanza, de conformidad con el dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente y corresponde al inciso B. Sí, con su permiso, este también es un dictamen de la comisión de administración y gobernación donde solicita primero. Se autoriza que el pago de aguinaldo del año dos mil veintiuno equivalente a veinticinco días de salario a los trabajadores de plaza permanente a realizarse en la primera quincena de agosto del año en curso sean una nómina extraordinaria a los servidores públicos del gobierno municipal a la que se le apliquen las retenciones respectivas al impuesto sobre la renta, conforme a lo estipulado en la ley de impuestos sobre la renta. Segundo, se autoriza el pago de apoyo para gastos de inicio de cursos a los servidores públicos del gobierno municipal por la cantidad correspondiente a la retención del impuesto sobre la renta efectuada en el pago de aguinaldo, conforme lo señaló en el artículo tres B de la ley de regulación total, todavía se ha hecho recursos de integrado y a participaciones por la federación. Muchas gracias, secretaria. Bueno, yo creo que aquí no hay mucho que explicarles. Se autorizan los veinticinco días del salario de los trabajadores del plaza permanente sobre sus aguinaldos. Y la de el pago de apoyo para los gastos de inicio de cursos a los servidores públicos del gobierno municipal. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Se ha aprobado por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que el pago de aguinaldo del año dos mil veintiuno equivalente a veinticinco días de salario a los trabajadores de plaza permanente a realizarse en la primera quincena de agosto del año en curso conforme al al respectivo dictamen. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Y con su permiso. El inciso es un dictamen de la comisión de administración y gobernación colegiada con las comisiones de protección civil y bomberos, agua potable y saneamiento, servicios públicos municipales, y la de planeación, desarrollo urbano y obra pública para que se apruebe en lo general y en lo particular el atras de riesgos por fenómenos naturales y antrópicos para el municipio de Patiflán de Morelos, Jalisco, dos mil dieciocho, dos mil veintiuno, de conformidad a lo dispuesto en los artículos sesenta y seis y setenta y tres del reglamento de planeación del desarrollo municipal de Patiflán de Morelos, Jalisco. Es cuando. Adelante, regidor Luis Arturo Peña Casillas, presidente de la comisión de planeación, desarrollo urbano y obra pública, tiene el uso de la voz. Buenas tardes. Casillas Peña, bueno, es el mismo, maestro. Gracias. Pues sí, si recuerdan, el día veintidós de julio tuvimos una reunión las comisiones edilicias de administración y gobernación, protección civil y bomberos, agua potable y saneamiento, servicios públicos municipales y planeación, desarrollo urbano y obra pública, donde el licenciado Felipe Salazar nos presentó junto con el equipo que diseñó, elaboró, dio seguimiento a la pues todo está habiendo problemas con el audio rígido. Ahí vimos a bien en el ayuntamiento y si estamos de acuerdo. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Vuelvo a a retomar. El día veintidós de julio nos reunimos las comisiones edilicias de administración y gobernación, protección civil y bomberos, agua y saneamiento, servicios públicos municipales, planeación, desarrollo urbano y obra pública, donde el licenciado Felipe Salazar nos presentó junto con el equipo que diseñó, dio seguimiento para la elaboración del Atlas de Riesgo y ese día veíamos de acuerdo a la información que se nos presentaba que este documento es información que nos puede ayudar para tomar decisiones en relación a los fenómenos naturales y antrópicos que se dan en nuestra en nuestro municipio. Recordar que esta este tipo de iniciativa se tiene contemplada dentro del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033 así como en el Plan Institucional de Gobierno 2018-2021 en el eje de sustentabilidad. Ahí comentábamos todos los que asistimos pues de los beneficios que se tiene al contar con este documento, con esta información, puesto que el ordenamiento territorial de nuestro municipio y aclaro del municipio, no solamente de la cabecera municipal, sino de todo el municipio, pues ya se empieza a manifestar para poderlo ordenar de mejor manera. Se pone al pleno para si vemos a bien el autorizar y aprobar de manera general y particular el atlas de riesgo que se nos presentó el día 22 de julio conforme a los artículos ahí manifestados. Y pues agradecer el trabajo que hizo el licenciado Felipe Salazar con el equipo de trabajo que dio estos esfuerzos durante estos meses en la elaboración de este atlas de riesgo. Es cuanto. Muchas gracias, maestro. Quienes estén por la afirmativa a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba en lo general y en lo particular el atlas de riesgo por fenómenos naturales y antrópicos para el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, tal como se describe en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde su vista se autorice con fundamento en el artículo 26 de la ley para la regularización y titulación de proyectos urbanos en el estado de Tenex la celebración de la organización de las obras de la ciudad y de los derechos de urbanización para su regularización. En este caso es entre el ciudadano Adolfo Rodrigo Martín González y la Comur en la forma y términos establecidos por esta. Respecto de la propiedad privada ubicada en la calle Zaragoza 375 en la delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco con una superficie de 161.40 y número de expediente UI11 diagonal 2019. Es cuanto. Nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso del amor. Sí, gracias. Solicitar al pleno del ayuntamiento del inciso D hasta el inciso doble K es el mismo tema. Únicamente pues cambian quiénes son los propietarios o beneficiarios en este caso. Solicitarme permitan explicar uno y ya a continuación pues ya los demás que se aprueben. Ustedes recibieron en el orden del día el dictamen de cada uno de los 34 expedientes. Además en sus correos está la información y los antecedentes por ahí nos hicieron llegar de sala de regidores la información de estos 34 expedientes. Recordemos que dentro del proceso de la Comur el último paso antes de expedir los títulos de propiedad es que se establezca un convenio de regularización respecto a las obras fantantes y el equipamiento faltante el cual se establece un convenio y se calcula y se cuantifica cuál es el costo que cada uno de los beneficiarios deberán de cubrir. En los expedientes completos ahí viene de manera individual cuál es el costo de cada uno de ellos. Repito, en este caso son 34 expedientes que se ponen a consideración del pleno para si vemos bien irlos autorizando. Todos son en la misma sintonía con diferentes propietarios o medidas porque son predios diferentes con cuentas diferentes obviamente. Es cuanto. Gracias. Entonces les propongo votar juntos del inciso de al doble K ya que todos corresponden al convenio de regularización. Cabe hacer la aclaración que la Secretaría General otorgará un número de acuerdo a cada inciso. De igual manera si alguien tiene algún comentario que hacer en lo particular o en su caso manifestar el sentido de la votación de alguno de estos puntos favor de manifestarlo en este momento. Adelante Carmelita. Gracias presidente. Yo me abstengo en el dictamen de la letra inciso I por conflicto de interés. Gracias. ¿Vende? Ahora sí les pido si están de acuerdo favor de votar con la mano. Residuante por todos los demás vota a favor ¿verdad? Solamente con la abstención del inciso I. Así es. Así es. Yo voto todos por una mínima con excepción del inciso I que es con mayoría. Así es. Les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble L. Perdón, es que me preguntaba la presidenta como siempre al final la presidenta lee el acuerdo que da de la siguiente manera pero como en este caso va a salir un acuerdo por cada persona y por cada por cada asunto en particular pues no no lo va a leer. Así tanto en el acta como en la notificación ahí se va a poner cómo quedó los acuerdos sí a la hora de hacer el acta sí simplemente ahorita para ahorrar como tiempo en sería como puedes explicar mucho lo mismo muy bien entonces vamos con el inciso doble L que en este caso es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita se autoriza decretar formalmente la regularización de una propiedad privada ubicada en la calle J. Luis Velasco número 62 dentro de la cabecera municipal de Tepatitlán a favor del ciudadano Juan Gabriel Espinosa Nario con una superficie de 127.69 metros cuadrados en la forma y términos establecidos por los dictámenes emitidos por la Comur y por la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado con número de expedientes 120 diagonal 2015 y 2018 así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Planación Desarrollo Urbano y Obra Pública en virtud de que se encuentra ajustado a lo establecido en los artículos 26 y 27 de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco es cuanto presidente nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz en la Comisión de Obras Públicas nos hicieron llegar de igual manera 35 expedientes que van de la doble L a la triple T en los cuales cumplen con los requisitos y también solicito pues que de igual manera que los anteriores explicar uno y ya los demás mencionarlo como lo presenta nuestra Secretaria General recibimos pues en la Comisión estos 35 expedientes por parte del licenciado Omar Navarro Navarro con el visto bueno de nuestro Secretario General la licenciada Lucía Lorena López Villalobos los cuales cumplen con los requisitos para ser sometidos al Pleno del Ayuntamiento para su autorización ahí en los expedientes ustedes podrán verificar en el expediente que llegó por correo que se encuentran los dictámenes de procedencia de la Prodeur los cuales nos permiten someterlos con el cumplimiento para poder seguir con el paso en el procedimiento de regularización repito son 35 expedientes de la doble L hasta la triple T es cuanto será de la misma manera votaremos del inciso L hasta el triple T ya que todos corresponden al decretar formalmente la regularización cabe hacer la aclaración nuevamente que la Secretaría General otorgará un número de acuerdo a cada inciso y de igual manera si algún regidor tiene aquí hacer algún comentario adelante Carmelita gracias presidente nuevamente me abstengo en el inciso triple J por los mismos motivos gracias presidente nada más dijo disculpe nada más dijo del inciso L y es doble L para aprobarlo ah disculpa del inciso doble L al triple T de acuerdo ahora sí el que esté por la afirmativa a favor de levantar la mano de igual manera se aprueban todos por unanimidad con excepción del triple J que es por mayoría muchas gracias le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso triple U y con su permiso este es un dictamen de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la constitución de régimen de condominio horizontal en el desarrollo habitacional unifamiliar densidad mínima por sus siglas H1-U denominado Villas del Roble ubicado por el camino Cerrito de Moctezuma 3161 al norte de la ciudad de Tepatitlán consistente en una superficie total de 60.944.11 metros cuadrados con 41 unidades privativas lotes en una superficie de 20.771 punto 66 metros cuadrados y un área común de 40.172 punto 45 metros cuadrados en virtud de que dicha acción urbanística fue regularizada mediante la ley de regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco es cuando presidente nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz si aquí recibimos petición por parte del ciudadano Juan Manuel Estrada Franco quien es el representante de la asociación de colonos Villas del Roble quien solicita para continuar con los procesos que ellos van a realizar se autorice la constitución de régimen de condominio horizontal en el desarrollo habitacional unifamiliar de densidad H1 guión U denominado Villas del Roble por las cantidades que ahí se mencionan divididas en 41 unidades privativas y un área común 20 mil 771.66 metros en las 41 unidades privativas que se mencionan en el mapa o en este caso en el plano anexo al expediente con que se cuenta más el área común de 40 mil 172.45 metros cuadrados si recuerdan ellos llevaron un proceso a través de la Comur para regularizar todos esos predios y ahorita están pidiendo si vemos a bien el autorizar la constitución de régimen de condominio para este este desarrollo habitacional es cuanto gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la constitución de régimen de condominio horizontal en el desarrollo habitacional unifamiliar densidad mínima H1U denominado Villa del Roble ubicado en el camino del cerrito de Moctezuma número 3161 al norte de la ciudad de Tepetidas de Morelos Jalisco tal como se establece en el dictamen le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso triple V si con su permiso este inciso es también dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autorice con fundamento los artículos 10 123 fracción primera 234 y 252 del código urbano para el estado de Jalisco la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado el aguacate ubicado por la carretera Tepatitlan San José de Gracia al suroeste de esta ciudad en el que se pretende realizar la construcción de una fábrica de tequila segundo la elaboración de dicho instrumento de planeación correrá por cuenta y costo del solicitante es cuanto presidente le solicito levanten su mano si están a favor de aprobar ay yo quiero terminar adelante el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz gracias recibimos petición en la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública por parte de Carlos Alberto Monsalve Agras quien es representante de comercializadora Argon para si vemos a bien el autorizar con fundamento en los artículos 10, 123 fracción 1 y 234 y 252 del código urbano que se realice el plan parcial de desarrollo para el predio rústico denominado el aguacate comentarles que ellos previamente tuvieron que acercarse a la jefatura de ordenamiento territorial para hacer la solicitud de trazos usos y destinos una vez negada esta solicitud porque no se encuentra contemplado dentro del plan de desarrollo se pide que realice un plan parcial de desarrollo acorde a los artículos ahí mencionados en la información que se nos presenta y posteriormente se presenta a la comisión para si vemos a bien el autorizar recordemos que estos planos y todos los procedimientos que ellos lleven a cabo pues van por cuenta y costo de ellos mencionarles que es un proceso como lo hemos venido viendo que tarda aproximadamente de 16 a 18 meses porque entra o incluye la CEMADED cuestión de la consulta pública y demás lo pongo a consideración del pleno si vemos a bien que se autorice el que se elabore el plan parcial de desarrollo urbano del predio rústico denominado el aguacate que se encuentra ubicado en la carretera Tepatitlán San José de Gracia al sureste de esta ciudad es cuanto ahora sí les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado el aguacate ubicado por la carretera Tepatitlán San José de Gracia en la forma y términos establecidos en el dictamen le solicito al secretario a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso triple W sí con su permiso este inciso es un dictamen también de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública para que primero se autoriza escriturar a favor del municipio el área de sesión para destinos consistente en un predio para espacios verdes abiertos y recreativos con una superficie de dos mil ochocientos ochenta y cuatro punto cero nueve metros cuadrados y un área de sesión para vialidades con una superficie que suma cuatro mil ciento cincuenta y tres punto cero nueve metros cuadrados del desarrollo habitacional denominado puerta del bosque ubicado por la avenida puerta vieja no oficial al suroeste de esta ciudad segundo se faculta a los representantes del municipio y los ciudadanos marina de los ciudadanos 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 y los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos Quien ya verificó cantidades en relación a la solicitud que se está haciendo. Es cuanto. Gracias. Entonces, quien estén por la afirmativa, a favor de aprobarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Regidor Gustavo. A favor. Ok, por unanimidad. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos consistentes en un predio para espacios verdes abierto y recreativo con una superficie de dos mil ochocientos ochenta y cuatro punto cero nueve metros cuadrados y una área de sesión para vialidades con una superficie que suman cuatro mil ciento cincuenta y tres punto cero nueve metros cuadrados del desarrollo habitacional. denominado Puerta del Bosque, le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso triple X. Sí, con su permiso. presidencial ubicado por el camino al Pochote al poniente de esta ciudad. Segundo, se faculta a los representantes del municipio, los ciudadanos, Marina de Andra Gutiérrez, Salvador Moral López y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente, síndico y secretario general respectivamente para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Nuevamente, regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. La solicitud que nos presenta el ciudadano Santiago Vargas Ceballos, quien pide, si vemos a bien el autorizar para que se escritura a favor del municipio, áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado altar residencial que se ubica por el camino al Pochote. Si ustedes ingresan al Pochote después del puente, ahí está ubicado este desarrollo habitacional. Contamos con el visto bueno de la Jefatura de Ordenamiento Territorial, donde ya se verificó y se establece a través del dictamen que no hay ningún inconveniente para someterlo al pleno para que sea autorizado, si lo vemos a bien, esta solicitud del señor Santiago Vargas Ceballos. Es cuanto. Les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Se autoriza por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos consistente en dos predios para espacios verdes abiertos y recreativos y una área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional altar residencial. Ubicado en esta ciudad de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto que corresponde al triple Y. También dictamen de la comisión de planeación, desarrollo urbano y obra pública para que autorice que el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, reciba las obras de urbanización del desarrollo habitacional y mixto de nivel vecinal denominado Camino Real Etapas 1 y 2, ubicado por la prolongación de la calle Pavo Real al suroeste de esta ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás reglamentos, perdón, leyes y reglamentos relativos y aplicables. Nuevamente el regidor, Luis Arturo tiene el uso de la voz. El arquitecto Raúl Barajas Barajas, representante legal de Destlan Imobiliaria CADCB, solicita autorización para que se reciba las obras de urbanización del fraccionamiento Camino Real en sus etapas 1 y 2, ubicado al costado oriente de la colonia Las Aguilillas. Comentarles que ahí en nuestro expedientes se encuentran el dictamen respectivo de la jefatura de ordenamiento, así como las constancias correspondientes para la solicitud que se realiza. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba con unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reciba las obras de urbanización del desarrollo habitacional y mixto de nivel vecinal denominado Camino Real etapa 1 y 2, ubicado por la prolongación de la calle Pavo Real al suroeste de esta ciudad, conforme al dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso triple Z. Con su permiso, presidente. Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Urbana Pública para que, primero, se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2021 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutada en el año 2021, las cuales se describen a continuación. La 21FISM094008, construcción de red de drenaje sanitario, instalación de un biodigestor y empedrado en la calle de la comunidad, perdón, en la calle, en la comunidad, a ver, y empedrado de calle, perdón, a ver, déjame leo bien, instalación de un biodigestor y empedrado de calle, pero no dice por calle, en la comunidad de El Galván, en el crucero de Arandas, por un monto de 894.306.96. La 21FISM094011, suministro y colocación de mezcla asfáltica para bacheo en una superficie de 1.848 metros cuadrados y reempedrado en una superficie de 1.712 metros cuadrados en camino a la mota o camino la mota a los sauces en el municipio de Tepatitlán por un millón treinta y nueve mil setecientos veintiocho punto noventa y siete. La 21FISM094012, construcción de línea eléctrica en la localidad de El Chivero, por un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos treinta y ocho punto noventa. La siguiente 21FISM094013, construcción de red de drenaje sanitario en la comunidad de Lagunitas, por un millón ciento cincuenta y cuatro mil sesenta y cuatro punto veintidós. La 21FISM094014, reencarpetado de camino con mezcla asfáltica sobreentendrado en la comunidad de Calabazas, por nuevecientos cuarenta y seiscientos noventa y cinco punto cero cuatro. La 21FISM094015, construcción de línea eléctrica en la avenida México y calle dieciséis de septiembre en la delegación de Mezcala, por cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos diecisiete cuarenta. Y la 21FISM094016, construcción de electrificación no convencional mediante energía solar, utilizando paneles fotovoltaicos en la comunidad de Magueyes, por novecientos mil pesos. Segundo, para la realización, bueno, dice, para su realización, perdón, para su realización, se solicitará aportación de los beneficiarios en la obra 21FISM094012, esta aportación será de quinientos mil pesos. La aportación para la obra 21FISM094014 será del veinte por ciento ciento una, siendo una cantidad de ciento ochenta y ocho mil ciento treinta y nueve pesos. Y la aportación para la obra 21FISM094016 será del veinte por ciento ciento, siendo una cantidad de ciento ochenta mil pesos. Para el resto de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar, según los lineamientos generales, para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicados el veintiséis de enero de dos mil veintiuno en el diario oficial de la federación. Es cuanto, presidente. Gracias. Nuevamente, maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Gracias. Pues el ingeniero Francisco Vázquez Zárate y director de obras públicas y licenciado Aristeo Martín, jefe del ramo veinte y treinta y tres, ponen a el pleno para autorizar estas obras. Explico la primera y ciertamente ahí haría falta agregar en cuál calle es. No tengo aquí el plano porque si agregar la calle tal, si será bueno. Ahí por eso al leerse, pues sí causa hasta la confusión de en cuál calle quedó. La primera es un biodigestor. Si recuerdan, hace cerca de año y medio se habían propuesto el realizar dos proyectos de este tipo. Habíamos comentado que se hiciera uno y ya viendo por qué era el primero que se realizaba, ya viendo que cómo funcionaba, se empezaron a ver este tipo de red sanitaria o drenaje sanitario para favorecer más comunidades. Pues hoy se nos presenta ese segundo que estaría en este crucero en la comunidad del Galván, en el crucero que va hacia Arandas, aquí de Tepa Arandas, pero sí agregaríamos lo de la calle. El segundo es colocación de mezcla asfáltica para bacheo y reempedrado en el camino La Mota a los Houses. Por ahí Víctor nos hizo favor de ubicar a través, ya ven que él en eso rápido se ubica por los caminos que está haciendo de su levantamiento. Y es el bacheo en todo este camino para ir las partes más dañadas. Por ahí hay unas partes muy dañadas. Entonces esos son los metros que se nos proponen para lo que es el reempedrado y el bacheo con las superficies ahí mencionadas. La construcción de línea eléctrica en la localidad del Chivero. Les comentaba en la comisión que hace cerca de cuatro administraciones se hizo una línea eléctrica, pero no alcanzó a llegar a todas las comunidades que ahí están. Se habló con las personas de ahí, de hecho son solicitudes que venían haciendo, y ellos van a aportar 500 mil pesos del costo de la obra que sale el dotar pues de la línea eléctrica a esta localidad del Chivero. La siguiente obra que es la construcción de red de drenaje sanitario en la comunidad de Lagunitas, por ahí se nos ha venido pidiendo porque esa zona no tiene red de drenaje para poderla conectar a la infraestructura como tal. Entonces se puede apoyar sí porque entra dentro de los criterios. La 14 que es el reencarpetado camino de calabazas, ahí también habrá una aportación de los beneficiarios. El monto de la aportación es de 188 mil 139, ahí está establecido al final del dictamen. Y la siguiente es en Mezcala de los Romero, la construcción de línea eléctrica por la Avenida México y la calle 16 de septiembre en esta delegación. Ahí se ve por la zona que no tiene pues acceso pues a electrificación, se solicitó esa obra. Y la última es la construcción de electrificación no convencional a través de paneles con una aportación de 180 mil pesos en la comunidad de Maguelles. Por ahí se ubican, entramos hacia la izquierda en Pegueros, pasando lo que le llaman Chilangolandia, adelantito ahí está Maguelles. Entonces comentarles que queda establecido dentro del dictamen en la parte posterior aquellas obras que tienen participación para que quede por transparencia cuánto es lo que tienen que participar o pagar estas personas, sabiendo que en cuanto ellos paguen, pues a la par se firman los contratos porque hay un compromiso de que ellos deben de entregar esas cantidades de dinero. Lo pongo a consideración y es cuanto de la propuesta que se nos presenta. Gracias. Bueno, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de siete obras, su respectiva reprogramación y transferencia con los recursos del programa ramo treinta y tres dentro del ejercicio presupuestal dos mil veintiuno del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutadas en el año dos mil veintiuno, las cuales se describen en el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto seis. Y con su permiso, el punto número seis es una solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, donde solicita se autoriza a ciudadano José Sepúlveda Vargas como encargado de despacho de la delegación municipal de Capilla de Guadalupe y el gobierno municipal de Tepatitlán a partir del día siete de agosto del dos mil veintiuno. Es cuanto. Muchas gracias, bueno, pues aquí el el delegado para decirles que el delegado de Capilla de Guadalupe este ¿vale? Sí, Gustavo Torres presentó su renuncia por así este para hacer mejores de sus proyectos personales y pues está proponiendo al ciudadano José Sepúlveda Vargas como encargado del despacho por estos dos meses que nos hacen falta para terminar la administración. Sería a partir del día siete de agosto, el sábado siete de agosto sería a partir de ese momento entraría en funciones el del el encargado José Sepúlveda Vargas. Y le estén por la afirmativa a favor de levantar su mano. Se aprueba o unanimidad. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza al ciudadano José Sepúlveda Vargas como encargado del despacho de la delegación municipal de Capilla de Guadalupe del gobierno de municipales de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a partir del día siete de agosto del dos mil veintiuno. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente. Corresponde varios. Uno. Sí, con su permiso. Solicitud de la persona independiente por parte de la ciudadana regidora María del Carmen Gallegos de la Mora para que uno, perdón, único solicitud de información sobre luminarias. Es cuando. Adelante, Carmelita, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo te quiero preguntar a solicitud de varios ciudadanos que me lo han comentado. ¿Qué destino final tuvieron las luminarias, las miles de luminarias que fueron retiradas cuando se instalaron las luminarias nuevas en el dos mil veinte? Muy bien. Varias de ellas, Carmelita, no sé cuántos cientos o más de ellas se han estado, pues, poniendo aquí mismo en Tepatitlán, en las delegaciones y en rancherías. El resto se encuentra ubicado en la unidad, ¿cómo se llama? En el núcleo de la feria, ahí se encuentran. Y todavía se le está dando más destino. Habíamos dicho que se iban a poner a la venta y esa es la intención que se tienen, pero como todavía se están poniendo, porque nos están solicitando lámparas y hay lámparas que se pueden utilizar ahí, se están haciendo de ellas. Presidente, si mal no recuerdo, cuando iniciábamos el tema de la licitación de luminarias, el objetivo de esta compra, inclusive discutimos el precio, que eran bastante caras, pero, pues, usted nos argumentó el ahorro tan significativo que tendríamos de luz al instalar estas nuevas luminarias con estas características que tienen las que compramos. Cuando pregunté qué se le iban a hacer a las luminarias que retiraran, usted dijo, bueno, mejor dicho, el doctor Demetrio sugirió que por qué no se utilizaban en algunas unidades deportivas que hacían falta y usted dijo que de ninguna manera se podían volver a utilizar dentro del municipio, ya que sería nulo el ahorro de electricidad. Si las estábamos retirando porque consumían demasiada energía, pues, al volverlas a instalar, pues, de nada hubiera servido que quisiéramos nuevas, puesto que estas consumen la cantidad que consumían antes. Entonces, por eso era mi inquietud preguntar si ya se habían vendido a otros municipios, que tal vez para ellos sí les sean útiles, o qué se había hecho con ellas, porque, pues, son miles, no son tres ni cuatro, son miles de lámparas las que se retiraron. Carmenita, con decirte, las que se han puesto, todavía entran dentro de la normatividad para el ahorro, no hemos puesto arriba de cien guantes. Eso no lo, no lo dijeron en un inicio. Estuve revisando el acta y no dice eso, nada más dice que no se utilizarán dentro del municipio. Sí, las que no son ahorradoras, las que nos harían gastar más electricidad, o sea, los watts, no los íbamos a utilizar, pero esas están dentro de la normatividad, que son ahorradoras, por eso están utilizando, Carmelita. No, no me queda muy claro, porque si teníamos lámparas ahorradoras, ¿qué necesidad de retirarlas para poner otras ahorradoras? Cuando había necesidad... Carmelita, son, mira, me gusta, no se sientan por ahí, Chava, para de verdad ahorita decirles lo que ha pasado con esas luminarias, la felicitación que nos están dando, porque yo sé que les va a doler a mucho lo que les voy a decir. Nos van a dar un premio de siete millones de pesos por haber puesto nuestras luminarias por los ahorros que se están dando. Norma, ¿tienes algo para decir? Por su permiso, señora presidenta. Señora Carmelita, ese informe se lo podemos dar, y le podemos dar desde los puntos que se iluminaron, ¿sí? Tanto en delegaciones como en rancherías y demás, con las luminarias que gastan poca luz dentro de las que teníamos, ¿no? Con estas características, pero de las que teníamos de cierto número de watts, le podemos dar un reporte tal como usted lo quiere para que vea lo transparente que ha sido. Vuelvo a recalcar, la compra que hicimos de las lámparas no fue una compra nada cara, ¿sí? Vamos. Y eso puede usted investigar a cualquier municipio que ha comprado qué precios ha tenido, y se lo vuelvo a repetir. Junto con eso, el uso de las lámparas ha sido muy bueno. El ahorro que hemos tenido es cerca de dos millones por mes. Se han hecho los pagos conforme se han tenido que hacer, vamos bien. La respuesta que hemos tenido de la empresa en cuestión de las garantías cuando hay luminarias hundidas que ya sea que el mismo ayuntamiento se da cuenta o que nos llega por reporte de la ciudadanía, se les manda avisar y tardará una semana en dar solución a esas lámparas, a cambiarlas. Pero la información que usted quiere con todo gusto, yo en el transcurso de la semana que entra se la hago llegar, las que se han utilizado y dónde se tienen las otras por si usted quiere irlas a contar con todo gusto. Es tanto. Además, se están utilizando también como refacción de la de 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 se le quitan partes a las lámparas para utilizar las en datos. Adelante, Conchita, tienes el uso de la voz. Ah, disculpa, Betty, creo que tenía Betty primero. Ah, no había terminado yo, presidente. Ah, adelante, Carmelita. Bueno, nada más le quería decir a la regidora Norma que el sentido de mi pregunta no es un informe en dónde se instalaron, en qué delegaciones, cuántas se instalaron. Yo no pregunté nada de eso. Yo solamente ni siquiera dije que si eran caras o que si no estábamos de acuerdo. No dije nada de eso. Solamente dije que quería saber el destino de las luminarias que se retiraron y que se había dicho desde un principio que estas luminarias no serían utilizadas porque sería inútil pues haber hecho todo este esfuerzo ya que estarían la misma luz. Sí, Carmelita, pero las que se están utilizando son de menos de no tendrán las mismas características de las que compramos, pero este tienen menos de cien watts y se están utilizando en otras áreas donde no había tanto en unidades deportivas, en delegaciones y en rancherías. Ahora sí, Betty, tienes el uso de la voz. Gracias. Bueno, ya escuchando lo que comenta la regidora Carmelita, lo que comenta la regidora Norma y usted, presidente, pues yo creo que sí sería bueno, salvo lo que digan los demás compañeros, tener un inventario, si bien ya, Norma, vayan a contarlas. No, yo creo que tenemos un jefe de alumbrado público que él es la persona encargada de estas piezas que se retiraron, estas lámparas. Ya decía la presidente que algunas incluso están, a lo mejor están quitándoles piezas. Yo creo que sí sería interesante, ya lo comentaron ustedes, que se están reemplazando o poniendo las que son de cien watts. Entonces, yo sí estoy interesada en saber cuántas lámparas se tienen de cien watts, si todavía tenemos inventario para seguir reponiendo en lugares o poniendo en lugares que no existían. Y sobre todo, que sí haya un inventario, que sí haya un inventario, porque sí es necesario, ya que sí fueron varias piezas, estamos hablando de ocho mil retiradas, más las que ya hayan puesta. Entonces, si pudiéramos solicitarle al jefe de alumbrado público, si nos puede dar el informe puntual, yo se los agradecería, porque sí es interesante saber, ya que es uno de los temas más controversiales en esta administración y sobre todo, aclarar el tema nada más. Muchas gracias. Claro, con gusto. Claro que sí, Betty. Yo creo, este, para la siguiente, no hay ningún problema, para la siguiente sesión, se los pasaremos a cada quien. Gracias, Conchita. Gracias, presidente. Bueno, compañeros, pues, este, tiene razón la regidora Carmelita, en la comisión, tanto como en la sesión de Cabildo, quedamos en que esas lámparas no se iban a usar, se iban a vender, y con eso se podrían comprar algunas otras lámparas más. Además, dentro de la propuesta de las lámparas, venían lámparas de más, que se habían pedido, que no estaban ya dentro del proyecto de la ubicación de las lámparas, porque hacían falta algunas lámparas, y para dónde se necesitara, para no incurrir en el problema de que otra vez se iban a reinstalar. También coincido con la opinión de la regidora Carmelita, que si son de menos de 5 watts, ¿cuál era el caso de quitarlas? ¿Cuál era el caso de moverlas y, de todas maneras, no se necesitara quitarlas? Otra de mis dudas, este, pues, no puede ser que quedemos en algo y que, de repente, quedamos algo como grupo, como regidores, y se decide hacer otras cosas. Eso siempre en esta administración se ha caracterizado, pero qué triste que ahorita en algo que querían ahorrar y que supuestamente era lo mejor, como bien dice Carmelita, no estamos preguntando en este momento lo que les costaron las lámparas, no le estamos preguntando eso, queríamos saber el destino de estas. Y me llama la atención que la regidora Norma diga que en ocho días se ponen las lámparas cuando hay algún, este, cuando se diga que faltan. Porque sí, efectivamente, se usan las partes, regidora Norma, se usan las partes que hacen falta, a lo mejor, para otro lado. Pero me gustaría que usted pasara por un lugar donde pasan todos, como es la Colosio, que en la noche, si usted pasa por ahí, están los postes, pero sin los brazos, porque ya no tienen los brazos, porque a lo mejor los ocuparon para otro lugar, y tampoco tienen las lámparas. Entonces, faltan de lo que es la, este, el crucero a la, a donde está la gasolinera, faltan once lámparas de poner. Entonces, esto, yo ya lo he reporteado, ya he hablado, ya lo he dicho, y no se han puesto. Y si usted pasa por donde pase, en todos lugares faltan lámparas. Entonces, este, no me voy a poner a contar. Esta sí porque las he reportado, le digo porque las he reportado. Faltaban diez, no se han puesto esas diez, faltan ya los brazos de las lámparas. Lo reporté desde el día que fue la inauguración de las, de las cuadros de los expresidentes. Desde entonces hablé yo, este, directamente con su director y se lo dije, se lo comenté. No es que quiera decirlo aquí, sino simplemente para que estemos enterados todos que a lo mejor no, las cosas son como no las pintan. Que a lo mejor los informes no son como nos llegan. Desde ese entonces, once, diez lámparas estaban, les faltaban los brazos. Él me dijo, voy a ver eso. Es lógico que entiendo que el alumbrado público no trabaja por las noches, es algo que lo platicamos y que en la noche es cuando fallan. Y entonces muchas veces no se dan cuenta, pero de que hay muchas lámparas faltantes, sí hay muchas lámparas faltantes. Que ya les faltan hasta los brazos, faltan los brazos, a lo mejor, como bien dice usted, creyendo que ya se pueden utilizar en otro lado, eso se los llevaron a otro lado en algunas. Pero sí es importante que el trabajo de los regidores es nada más ver, analizar. Y sí, nosotros no somos ejecutivos, pero sí somos quienes podemos estar viendo y observando para que los ejecutivos puedan realizar las cosas. Sí me gustaría que esto no se llegue a personal como se sintió en este momento, que vaya y cuente personalmente. Así ha sido diario. Pero que sí lo hagan un poco más ejecutivo, como debe ser. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, le mandé. Ah, Chacho, adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Yo creí que ya, ya vamos a retomar este tema, por lo menos no en esta administración, pero yo sí quiero, por lo que preguntaba Carmelita, hacer un poquito de memoria de lo que sucedió hace un año y ocho meses. Obviamente el tema no es, pues, si las lámparas son la séptima maravilla del mundo para unos o de muy mala calidad para otros, si lumban o lumban, si están caras, no están caras, y ya todo ese proceso que ya vimos. Aquí el tema es, pues, qué se le ha hecho a esas ocho mil luminarias que se supone ya se citaron. Yo recuerdo que en la sesión de ayuntamiento, yo recuerdo, aquí tengo el acta, el año 38 del 21 de noviembre de 2019, el doctor Demetrio, a ver si el doctor Demetrio puedo opinar respecto a quien hizo la pregunta, el doctor Demetrio preguntó que si de esas lámparas se podían utilizar, me recuerdo que en la unidad deportiva el tipo, porque acá estaba alumbrado, y recuerdo que usted, presidenta, le comentó que, pues, no tendría caso, porque se supone que las íbamos a quitar para tener un ahorro, y que las lámparas de 150 watts ya no se iban a utilizar, porque, pues, nos iba a salir como el tiro por la culata, ¿no? Yo escucho que están hablando de luminarias de 100 watts, bueno, me sumo a la petición de que se nos entregue un informe de las lámparas que se quitaron, yo por lo que escucho son de diferentes watts, no todas son de 150, y si se vendieron o no se vendieron, se pusieron en otro lugar, o no se pusieron, y me gustaría ese listado, y también las nuevas, aprovechando el tema, que también se nos presente un listado de, este, cuántas están en garantía, cuántas salieron mal, cuántas están funcionando actualmente, porque sí, yo, y yo creo que todos ustedes, cuando vamos por la noche en las calles, vemos que algunas nuevas están funcionando, y entonces sí sería interesante que nos informara de parte de la Dirección de Ciudad Público Municipal y de la Jefatura de Alumbado Público, porque a todos nos interesa, no solamente ni a usted, Presidenta, ni a Carmelita, a todos nos interesa cómo está el tema de Alumbado Público en el municipio. Muchas gracias. Adelante, Miriam. Gracias, Presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, nena, el comentario que hiciste de que no vamos a recibir un premio, me gusta, ¿de qué se trata? A ver, ¿quién nos lo va a dar? A mí me parece muy importante este tema y nadie lo pelamos. No, pues es que es donde ya no les interesa. Chavas, darás por ahí, que tú estás, recibiste igual que yo la, el, el papel, el, la información, o nos esperamos para, no sé, si quieras comentar ahorita de una vez. Bueno, es, recibimos un, un, un reconocimiento por parte de la Secretaría de Energía, a mí me gustaría, este, más que nada armarles bien el paquete de la información, nena, para decirle los alcances, pero es importante mencionar, digo ahorita que se está tocando el punto, que la Secretaría de Energía nos calificó el proyecto de las luminarias, este, que si bien para muchos de repente, con todos los argumentos que han manifestado aquí en las sesiones, yo insisto, la información está en el ayuntamiento, podemos acudir y solicitarla directamente con los directores y los jefes de área de una manera formal, en lugar de de ventilarlo aquí, sin tener la información a la mano. Pero, concretamente a lo que se refiere, nena y Miriam, recibimos un, 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 fue calificado nuestro proyecto por la Secretaría de Energía, fue calificado, en su momento les va, les va a presentar a la presidenta, un punto muy importante, este, fue validado y calificado para poder solicitar un reembolso por el 100% del proyecto, el 100% de las luminarias, están aprobadas para poder solicitar un fondo, un fondo que existe para aquellos municipios que invierten en tecnologías, este, en tecnologías nuevas, y este recurso, pues puede llegar a ser hasta entre un 15 y un 20% de la totalidad del proyecto. Nada más hay que armar toda la información para poderlas presentar y que ustedes la tengan a la mano, este, donde la Secretaría de Energía nos, nos valida y nos, este, nos pone ciertas, ciertas valoraciones y ciertos reconocimientos por haber implementado ese tipo de tecnologías en, en la, en la, en el sistema de iluminación urbana. Entonces, este, yo pienso que la siguiente sesión prácticamente lo están, lo están viendo, nena, por lo que se está armando todo. Entonces, les anticipo esa parte y para que ustedes también en su momento van a tener que validar algunas situaciones que está pidiendo la Secretaría de Energía para poder acceder a este beneficio, que obviamente no lo va a recibir a esta administración. Ese beneficio va a ser para la siguiente administración. Y es por haber invertido en tecnología de esa naturaleza. Este, más o menos, términos generales, es lo que, lo que, de lo que se trata. Es cuanto. Gracias. Ok, muchas gracias. Pero sí le solicitaremos al, al director de servicios municipales, este, que nos haga un informe detallado que le diga al, al encargado de, del alumbrado público, que nos haga el detallado de la, de toda la luminaria, dónde se encuentran ubicadas, cuáles, cuántas están fundidas, cuántas, este, se han, este, se han, este, se han, este, este, vuelto, ¿cómo se llama? Este. Vuelto a instalar. Vuelto a instalar. Y si cuántas se han instalado, tanto en las delegaciones, en la cabecera, y sobre todo en las unidades deportivas. Adelante, Chava. Sí, este, es, es importante pedir esta información para poder aclarar esas dudas que tienen los compañeros regidores, que sea transparente y ponerla a su disposición. Yo estoy enterado que se ha venido refaccionando de ahí mismo las luminarias existentes, las que aún no se han cambiado, que son muy detallosas. Y algo importante, yo creo que hay que considerar, este, presidente, también hay que pedirles cuánto se ha dejado de gastar en mantenimiento por haber, por haber puesto este tipo de iluminación, porque eso es un punto muy importante. Las otras representaban un gasto permanente de mantenimiento muy grande, si mal no recuerdo. Entonces, también esa información hay que pedírsela al jefe de alumbrado para que junto con Pegado informe la situación actual de las luminarias, tanto de las que se recogieron como de las que están instaladas. Sí, y si es que hay algún pendiente con el proveedor en el sentido de garantías, así como el destino que le ha dado a las que servían, porque no todas funcionaban, no todas eran, no todas, no todo el sistema de, de lámparas que existía en el municipio, no todo estaba en condiciones de uso, pero lo que había, pues deben de tenerlo ahí contabilizado, igual que lo que se instaló, porque fue como se recibió. Entonces, es nada más pedirle la información de manera formal al jefe de alumbrado público, pero que yo sí pediría y sugiero que adose todo lo que se ha dejado de gastar en mantenimiento por el, el, la implementación de estas, de estas luminarias. Qué buen dato, ¿eh, síndico? Es el mantenimiento. Muy bien, perfecto. El informe, eso me parece. Sí, porque tenemos un ahorro de dos millones mensuales, y eso lo pueden ir a comprobar, este, cualquiera de ustedes, si gustan por transparencia, si gustan, este, ahí con tacho, pueden ir a ver que realmente el ahorro es real, no es inventado, y todo eso, pues yo creo que, este, de eso nunca preguntan nada, nunca lo dan a conocer, pero sí se ahorra mucho tanto en mantenimiento como en pago de la luminaria, de la luz. De hecho, creo que va a ser, perdón, presidente, va a ser parte de la información que les tenemos que presentar ahora con el resumen para lo, el reconocimiento de la, de la Secretaría de Energía. Claro. ¿Ah? Adelante, Conchita. Gracias, presidente, perdón. Este, bueno, muy, muy buenos puntos, Chava, me da mucho gusto, pero también, presidente, vamos tomando en cuenta que si no vemos cuántas lámparas podemos vender, ya no se va a poder vender, se va a convertir todo en chatarra. Algún día usted lo comentó, que no quería que pasara eso, que quería que se vendieran en su momento rápidamente para que no se siguiera haciendo chatarra, ni miedo de ratas por ahí, que estuviera esto en problema. Yo creo que lo hemos dejado, no es que no preguntemos, yo ya lo había comentado con usted un día, hace poquito, este, y me comentó esto, ¿no? Entonces, sí es importante no dejar las cosas para que las cosas no se vayan a otro, y que esto no se tome a personal. Yo creo que esto, lo más importante es que se tome a ir resolviendo dudas y comentarios, y como regidores, que tengamos esa madurez de decir, ok, estoy enterada, lo contesto de esta forma, sin necesidad de provocar una mala expresión acerca de otro compañero. Muchas gracias, y esperemos que esto salga a mejor término positivo. Y felicidad, Chava, por este, por ese reporte que tendrás que hacer, dar, porque hay que complementar muchas cosas, no nada más es decir, este, si pusimos las lámparas y ya, hay que ahora sustentar todo, y hay un gran trabajo por hacer para que esto, pues, siga siendo efectivo para nuestro municipio, y la gente de nuestro municipio. Gracias, Chacho. Gracias, Presidenta. Solo para dejar en claro, pues, porque pareciera que, que, pues, lo que nos encontramos en contra en aquella sesión del 21 de noviembre, fuéramos, pues, estuvimos en contra de todo este tema de las luminarias, cuando bien saben que no es así. Yo quiero dejar en claro que, obviamente, no es contra las personas, es contra las acciones, y como dije en aquella sesión de ayuntamiento, el tema no es estar en contra de las luminarias, el tema es, fue en este momento, en cuanto al proceso de la compra de las mismas. Yo hoy tengo mis puntos de vista, ustedes tienen los suyos, de eso ya no, ni los voy a sacar aquí en esta sesión, que es bueno que tengamos premios y accesos a no sé qué, a qué cosas más. O sea, digo, obviamente las luminarias tendrían que darnos ese ahorro, a lo que usted dice, de que, pues, nunca preguntamos por los ahorros. Yo me cansé de preguntar en su momento el tema de los ahorros, cuando se suponía que lo que íbamos a ahorrar es lo que íbamos a pagar a la empresa, que ustedes saben que no fue así. Y pregunte, 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 y nunca pasó nada. Entonces, nada más hacer esa aclaración, ¿no? Gracias. Adelante, Carmelita. Gracias, presidente. Pues yo también quiero aclarar que me extraña que usted diga que eso no nos interesa preguntar. O sea, las buenas noticias, por ejemplo, los ahorros. Si alguien pregunta, en este tabildo soy yo, siempre ando de preguntona, y a usted le consta cómo anduve preguntando por medio de transparencia. Fui a tesorería hasta que usted misma me dio la respuesta, si lo recuerda. Usted misma me dio la buena noticia de que estábamos recibiendo el primer ahorro efectivo. Y luego, en la siguiente sesión, nos lo comunicó a todos. Y nos dio muchísimo gusto y lo dimos por asentado. Entonces, no sé por qué usted en este momento dice que a nosotros no nos interesa preguntar las buenas. Claro que a mí me interesa muchísimo. Yo no pregunto, yo no intervengo de forma personal ni para lastimar ni fregar a nadie. Yo solamente lo hago para que se corrija o se remedie o se me informe de algo que no sé. Pero de ninguna manera he tratado yo de lastimar ninguna dependencia y muchísimo menos a alguna persona. Si he dado una impresión diferente, pues pido disculpas. Es cuando. Muchas gracias. ¿Algún otro asunto? Bueno, el acuerdo será, se le pedirá al director de servicios municipales, nos dé un informe sobre todas las luminarias. ¿Dónde se encuentran? ¿Cuántas se han repuesto de las nuevas? ¿Qué ha pasado con las luminarias, las 10 luminarias de la Colosio? Los que no tienen brazo, el por qué no tienen. Si se llevaron a algún otro lado. Y sobre todo el ahorro en mantenimiento. Bueno, entonces. No habiendo más asuntos que tratar. Se da por terminada la presente sesión siendo las 6 de la tarde con 34 minutos del día 5 de agosto del 2021. Recordándole a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 19 de agosto del año 2021 a las 17 horas de manera virtual en el recinto oficial de la sala de regidores en presencia. ¿Eh? Ah, es cierto. Cada quien en su casa. Bueno, antes de que se vayan a ir, no sé si ya cortó comunicación.